Hoy lo siento todo con el desgarro de una pintura del artista Aleksandra Palitschewska, la misma que aparece en el poemario Los Estómagos. Pero tú quieres alimentarte. Eso dice un verso de su poema Una bolsa azul con tu nombre y el del veneno. Pero tú quieres alimentarte porque gimes como un bebé y ya te encuentras debajo del cuerpo ardiente de la leopardo, que nunca se había esperado nada tan suave como eso ni nada tan extrañamente suave como tu piel. ¿Qué te pedí entonces? Que no me ayudaras a desnudarte, que quería hacerlo yo sola, vivir a fondo mi afán depredador. Y por eso te hablé del gato que era, pero nunca te dije que era un gran gato. En los estómagos no es esto lo que se percibe, pero sí el dramatismo de la escena. Una mujer nivia, aunque de brazos y pezones bronceados, contra un fondo oscuro y tres gatos blancos que la rascan y se alimentan de ella y de su sangre, que se deja caer exactamente vencida como tú. No sabía cómo iba a hacer frente a ese momento, el momento perfecto de tu rendición. Porque yo recuerdo haberte montado, montado como enloquecida como una menade, porque sé que entonces mi cuarzo salió disparado de mi garganta. Pero también recuerdo cosas contrarias a esa. Como que tu polla nunca estuvo dentro de mí y todo lo que conocimos fue la suavidad del amor. Que yo me dejara caer, en este caso sobre tu cuello, y me meciera sobre ti como si tú fueras una prolongación del mar, ese mar que sabes que amo, o mi escollera, hasta que de tu garganta se escapó aquello que me sobresaltó y me hizo caer más profundamente contigo al abismo. ¡Qué a gusto! decías, ¡qué a gusto! Pero eso no era la pasión todavía. Estábamos conociendo el embeleso, o al menos yo. ¡Gracias!